Internacional de Unimaguas Así es lo que siento, desde que abriste tus alas al viento Como un niño lloro noche y día, porque sé que ahora no eres mía Dos gotitas de cristal, brotan de mis ojos porque no estás Ellos me piden que vuelvas por mí, y me piden que yo vaya por ti Donde no estás, tú no hay amor, mi sonrisa se pierde, no hay nada si no estás Y eso es que no escuchas mi alma, porque agoniza, desespera, ya muere sin ti Oh, 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 oh ¡Yori, vacílate! Dos gotitas de cristal Brotan de mis ojos porque no estás Ellos me piden que vuelvas por mí, y me piden que yo vaya por ti Donde no estás, tú no hay amor, mi sonrisa se pierde, no hay nada si no estás Y eso es que no escuchas mi alma, porque agoniza, desespera, ya muere sin ti Donde no estás, tú no hay amor, mi sonrisa se pierde, no hay nada si no estás Y eso es que no escuchas mi alma, porque agoniza, desespera, ya muere sin ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!